El FBI rechaza dar respuestas sobre investigación de justicia contra Ana Cacho. El director del FBI no quiso responder si estuvo presente en la entrevista que los federales le realizaron a Ana Cacho por el asesinato de su hijo Lorenzo. Yo quiso hacer comentarios sobre investigaciones que no le competen al FBI. Esa es una investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Cualquier ayuda que se nos pidan la vamos a suministrar. Si está dentro de los parámetros y protocolos del FBI, pero no pienso hacer comentarios sobre si yo estuve presente en la entrevista o no. Fraticelli recalcó que mantiene una relación estrecha con el Departamento de Justicia y que está dispuesto a proveerle ayuda en la pesquisa.